Y que la palabra y la predicación de Jesucristo solo fuera una exhortación y un modo de comportarse verdaderamente admirable, pero imposible de vivir y muy lejos de nosotros. Pero la resurrección del Señor es mucho más que eso. Si solo fuera eso, todo sería igual, nada cambia en día. Lo que hoy celebra la iglesia no es solo la resurrección de Jesucristo, su victoria sobre la muerte. También celebramos la resurrección nuestra. El don del que todos un día participaremos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran verdad que hoy celebramos, que si nuestra vida está unida a la de Cristo, estamos pasando ya de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del pecado a la gracia. Estamos dentro ya de esta vida nueva, que no conoce la muerte. Lo que sucedió Dios ya sacramentalmente, el día de nuestro bautismo, nuestra incorporación a Cristo, tiene que irse realizando día a día, en la fe, en la esperanza, en el amor iluminado y transfigurado con la fuerza del Espíritu, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, en la vida diaria, lo que sentimos y lo que hacemos, porque somos de Dios, porque en el mundo, el cristiano está llamado a ser presencia luminosa, presencia que transforma, porque en el mundo, los cristianos estamos llamados a ser la diferencia entre el mundo pagano y el hombre de fe. Hoy tenemos que vivir, esta inmensa alegría, de experimentar en nuestro propio ser, esta experiencia de resurrección, la alegría de morir con Cristo a lo viejo, a lo caduco, como decía San Pablo, llamada las sobras de la carne, la envidia, la soberbia, la pereza, la desilusión, la desesperanza. Hay que morir en todo eso, hay que ejecutar todo eso, para renacer con Cristo a esta vida nueva en el Espíritu, que es amor, que es amor, que es gozo, que es paz, benignidad, paciencia, que es corazón magnánimo. Y alguien me diría, ¿qué es un corazón magnánimo? Un corazón grande, al estilo de Jesús. Hermanos, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Hoy, en Cristo estamos todos, Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, su sangre ha sido derramada por todos, y la nueva vida que sube en la resurrección de Cristo, nos abraza, nos alcanza a todos. Hoy, unidos con toda la Iglesia, nos sentimos felices, reconfortados, porque hay esperanza. Cantamos himnos de alabanza, porque la muerte ha sido reincida. Porque Jesucristo, como primogénito de una nueva creación, como un nuevo Adán, nos acompaña, nos sostiene, le da sentido a tu vida. Nos da su espíritu para que formemos parte de esta humanidad salvada y redimida. Hoy celebramos la entrada en un tiempo nuevo, el tiempo de Dios. No es ese tiempo que no lleva a ninguna parte, ese tiempo en el que todo se repite, en el que todo da vuelta sobre sí mismo, ese tiempo gris, oscuro y sin esperanza. No, nosotros hoy celebramos la entrada en el tiempo de Dios, el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese tiempo en el que Cristo, resucitada, nos comunica su fuerza transformadora. El Señor es el tiempo, es el Señor del tiempo y de la historia. Así lo hemos grabado en el Sirio Pasoal, Cristo ayer, hoy y siempre. A Él la gloria y el poder por los siglos. Reconocer a Cristo, hermanos y hermanos, como al Señor del tiempo y de la historia, significa reconocer que Él tiene todo consistencia, todo tiene fundamento. Todo puede producirnos, si se orienta, según el Espíritu de Cristo, hacia la plenitud. La vida no es una repetición de actos sin sentido. Llegó el aviento, pasó la caminar, vino la calle, pasa la Pascua, etc. No, sino un caminar con Cristo hacia la plenitud, porque el hombre de fe camina hacia la eternidad, porque tiene una meta, porque vale la pena vivir las enseñanzas de Jesús. Queridos hermanos, este caminar con Cristo, este salir de las minieblas para entrar a la luz del Señor, al día del Señor, en el tiempo de la misericordia, hemos de proclamarlo en esta noche santa, renovando nuestra fe y nuestros compromisos a los malos. En un momento más parejos, diciendo que renunciamos al mal, que renunciamos a la hipocresía, que renunciamos a todo aquello que hace mal y esteriliza la vida, que nosotros proclamamos, que nosotros creemos y que nosotros esperamos. Que esta noche santa sea para todos noche de luz, noche de inmensa alegría. Cuando tú mueras, al final del camino, la luz de Cristo disipará las tinieblas de la muerte y te recibirá en ese abrazo gozoso y de paz. Por ello, queridos hermanos, caminamos como hombres y mujeres de fe hacia la eternidad. Hoy, en el Evangelio, escuchamos como, llenas de angustia y de incertidumbre, las mujeres veían o pensaban que estaba esa puerta, esa piedra inmensa que tapaba el fútbol del Señor. Jesús, con su resurrección, ha corrido esa piedra donde había oscuridad, brilló la luz. Hoy, ha dicho el Papa, en esta noche del Pásco, aunque muchas veces sentimos como una lámina o una piedra en el corazón, tal, obstruye tantas cosas, que va solucando la vida a la esperanza, muchas veces expresada en los miedos, en las amarguras, en las desilusiones. Cristo ha recogido esa dureza y ha abierto nuestro corazón a la esperanza. Gracias.